Tengo que decir que Niantic se la mega sacó con esto Pero de una manera astronómica Si ya la vez pasada nos habíamos sorprendido por lo de Zacian Y lo que les había comentado en su momento Este evento es la locura más desquiciada De las mejores maneras posibles Es como esos eventos que uno dice ¿Qué tal si Niantic hiciera esto? Y uno sueña y tira para Es eso, es eso Está viendo la imagen maldita sea Así que ya vamos a ir a eso Pero si se descubre las novedades del incienso de aventura diario Durante el evento Expedición de Galar Sí, se va a actualizar el incienso diario Lo que es bastante cool, sinceramente es un buen momento para eso Expedición de Galar Desde el viernes 4 de octubre hasta el viernes 11 de octubre Ok Bastantes días hay que decir, eso está bastante bueno Encuentros de estado salvaje con Nidoran Macho Embra, Abra, Magdamire, Wailmer, Sphil, Aron, Veldum, Shings Fungus, Dedene, Wulu Y con suerte Chansey, Molga y Absol Ok, chao Ahora, si tienes suerte incluso uno va a decir Sí, 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 sí Entonces, ahora sí a lo que es interesante esto Por primera vez en Pokémon GO Podrás encontrarse con Stamacenta Stamacenta Este vario color Que lo pueden ver por acá Tengo que decir Algo muy importante con Stamacenta Así como lo dije con Zacian en su momento Este es un Pokémon Que nunca antes se había liberado a Shiny De la manera que lo están teniendo acá O lo estamos teniendo acá Eso es porque este Originalmente Salió solamente O salido solamente De eventos Así que nunca habíamos tenido Una oportunidad real De poder este Tenerlo Libre En términos generales Con el nombre Entrenador original de uno Todo ese tipo de cosas Farmeable Con IB distinto Un montón de cosas distintas Así que esto es muy valioso Por Stamacenta También así como lo fue En ese momento Con este Zacian O como lo va a hacer con Zacian Todavía no sucedió este evento Pero sí Luego Investigación de Master Ball Sigue Lo que les he dicho a ustedes De que es una temporada Si una temporada No Definitivamente aquí lo mega comprobamos Ha continuado el patrón Habrá una investigación especial A la venta por 8 dólares O el equivalente a moneda local Con una Master Ball 18 mil experiencias 10 mil de polvo estelar Y encuentros con Pokémon temáticos Como Farfetch'd Llegar Y Mr. Mindegar Ok Así que en este caso La investigación de Master Ball Va a ser solamente de paga Háganse la idea Si les interesa bien Si no También Incienso de aventura diario Uff No están listos gente Por primera vez en Pokémon GO Podrán encontrarse con Articuno de Galar Galar Variocolor Zapdos de Galar Variocolor Moltres de Galar Variocolor Si tienen mucha suerte Vaya que sí Además A partir de este evento Y de forma permanente Habrá una actualización De los Pokémon Que pueden aparecer Mientras usan El Incienso de aventura diarios Disfrutan explorando entrenadores ¿Qué significa eso? Es la pregunta ¿A quién es? ¿Qué va a salir ahora? Eso es la parte de los Shinies Obviamente ¿Qué más? Desafíos de colección Llegan los desafíos de colección Temáticos Completan los desafíos de colección Centrados Ah, por cierto Pausa Pausa Es más de eso Las aves de Galar Tienen la misma Idéntica situación Solo se habían repartido Creo que una sola vez En su versión Shiny Jugando en torneos De hecho eso es todavía Más limitado Porque es que ustedes Hayan logrado jugar en el torneo Y creo que era jugar Como tres partidas del torneo Y a uno le daban En cada uno Los tres torneos diferentes A un Articuno Un Zapdos Y un Moltres de Galar En sus formas Shiny Respectivas Esto es De nuevo Sin precedente alguno No hemos tenido chance De farmear Conseguir buscar Las aves de Galar Shinies En ningún otro juego Hasta día de hoy Eso sí Va a ser mucho más difícil Con el instinto diario Y la pregunta Que tiene todo el mundo es Si me sale Shiny También se va a poder escapar Así de fácil Yo voy a asumir Que va a funcionar Como Latios O Latias O los tríos del lago O cosas por el estilo Cuando los hemos tenido En los tours Que la forma normal Se escapa facilísimo Y es dificilísimo De conseguir y capturar Pero el Shiny Se rompe la Pokebola Un montón de veces Pero no se larga De la captura ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces va a estar Costando un montón Que se quede Pero eventualmente Se puede llegar a quedar Eso es lo que quiero llegar Así que probablemente Esa es la situación No puedo garantizarles Que sea así Y no tomen esto Como confirmación Cada quien vaya Bajo su propio riesgo Si quieren usar la Master Ball Ya tienen una cosa más grande En la que poder utilizarla En este caso Ya veremos reportes De los primeros A ver si se escapan o no No quiero ser El que prueba primero Así que ya veremos Desafíos de colección Llegan los desafíos De colección temáticos Completen los desafíos De colección Centrados en capturas Y evoluciones Para recibir puntos de experiencia Ultra Balls Y encuentros con Pokémon temáticos Cool Recompensas de tareas De investigación de campo Ahora tareas de investigación temáticas Ok, cool Tienda de Pokémon en línea Este Con un paquete de 4 No tener el precio El precio respectivo En su moneda local Que incluye 3 pases de incursión Remota Y un pase de combate Este ya estaba Esto me parece que no es nuevo Exhibiciones de Pokémon Para la temática Y demás Ahora Lo curioso de esto Es que esto Es un evento Para tener la excusa De actualizar el incienso diario Espero que esto nos lleve A un incienso diario Mucho más interesante A un incienso diario Que tenga una variedad Más interesante Es más Que pueda Que tenga su propia piscina De posibilidades de Pokémon Siento que es un evento De Galar Estamos en una temporada De Galar Es posible que llenen El incienso diario De Galar En muchos sentidos También Lo que es posible Digo Ténganse en cuenta Y es posible Adicionalmente Que haya algún Pokémon Que esté Por debutar En este evento Que no nos estén diciendo Y eso es interesante Pero obviamente Hay que esperar A que llegue el evento Como tal Para ver que suceda Ahí Pero gente Vaya Vaya suceso Vaya suceso De verdad que sí Así que bueno Espero que estén listos Estén listos Para caminar Con su incienso diario Y para buscar A Zamazente También Es todo por ahora ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Y por cuál Van a intentar ir primero Aquí están viendo Todas las formas shiny De todos los que van a salir A la bestia En este evento Por Dios Nos vemos a la próxima Bye bye